¡Suscríbete al canal! No se lo van a creer, ustedes se lo tomarán a broma, le dio medio amarillo y se fue a comer un bocadillo, es lo que tiene, es de 5 comidas por la mañana, 5 por la tarde y 5 por la noche y es lo que tiene, que no había hecho todas las comidas, para tiempo de tertulia si lo tendremos por aquí. Hoy en esta segunda parte nos hemos ido al Cabildo Insular de Tenerife donde se presentaba el vigésimo primer torneo internacional, la Liga Promises, que se celebrará entre el 27. Repítelo, repítelo, ¿cómo se llama la Liga? La Liga Promises. Muy bien. Con un inglés del sur. Sí, sí, del sur profundo además. Se va a celebrar, se va a celebrar entre los días 27 y 29 de diciembre en el puerto de La Cruz. Vuelve este torneo a un lugar donde muchos consideramos que nunca se tuvo que haber ido, pero con una serie de discrepancias políticas, personales y demás entre la organización y el ayuntamiento. El alcalde entrante, pues bueno, provocaron que en la pasada temporada, el pasado mes de diciembre se fuera a Miami, casi nada, y que bueno, y gracias a una serie de acuerdos, pues este torneo vuelve a Tenerife. Estuvieron varios representantes del torneo. Estuvo don José Ramón de la Morena, estuvo también Javier Tebas, Carlos Alonso, Lope Afonso, el alcalde del puerto de La Cruz, el todavía alcalde del puerto de La Cruz. No sabemos lo que pueda acontecer en próximas fechas. Para eso sí que les recomiendo que sigan, para eso y muchas cosas más, que sigan el No Corrás, que es peor, que ellos sí que suelen tener, el amigo Dailo Cañizales suele tener información de primerísima mano con este tipo de cosas. Estuvo también Víctor Pérez Borrego y mira, no lo dejamos escapar vivo. No. Primera pregunta, la primera pregunta, la importancia de esto aquí con el Tenerife, que fue nombrado como el segundo club que más canteranos tiene en su primer equipo después del Sevilla, como viene a ser el Sevilla Atlético, como no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, relacionando Tenerife, Cantera, La Liga y de repente, bueno, todos los compañeros fueron, digo, fantástico. Entonces se habló de todo, de todo, de todo. No pierdan detalles de las palabras del director general del Club Deportivo de Tenerife. ...ocasiones para el club, la cantera es uno de los pilares básicos para nuestra estrategia de futuro desde el punto de vista deportivo. Estamos a punto de cerrar también con el Cabildo el proceso de conversaciones para cerrar el contenido de ese futuro convenio que permita un antes y un después en las instalaciones de la ciudad deportiva, que es fundamental para seguir trabajando con la cantera. Hace poco tuvieron ocasión de conocer también el análisis del número de jugadores canteranos que hay en los diferentes equipos de la segunda división. Y salvo el Sevilla Atlético, como es público y notorio, el Tenerife es el equipo de la segunda división del fútbol español que más canteranos tiene en su plantilla. Yo creo que eso no es por casualidad, responde a un trabajo que se ha venido haciendo, a mi juicio, con acierto en los últimos años. Y lo que se trata es reforzar esa línea, incrementar en cantidad y en calidad lo que es la formación de nuestros futuros jugadores. En este lunes, después de un fin de semana, se ha cubierto el primer tercio de la Liga. ¿Cuál es el estado anímico y un poco el análisis que hace el club del último tropiezo, del último resultado, un poco de la decepción que ha provocado? Bueno, efectivamente, ya hemos pasado el primer tercio. El estado anímico es bueno. El equipo, la plantilla, el equipo técnico, estamos en una situación de serenidad, trabajando, intentando encontrar las claves para que el equipo pueda traducir en victorias los empates. Y ese es el reto que tenemos por delante para lo que queda todavía de Liga, que es mucho. En cualquier caso, está claro que las expectativas, ya lo decía el entrado después del partido, no satisfacen a nadie. Un poco la situación real, digo, ahora mismo, después de 14 jornadas, 16 puntos. Sí, hay que ser realistas. Esperábamos una posición más arriba en la clasificación. No ha sido posible y el reto lo tenemos en encontrar la solución porque estamos convencidos de que hay calidad en la plantilla para poder estar más arriba, incluso poder aspirar a la primera división en la recta final del campeonato. Víctor, la idea es importante. El sábado quizá era un día importante porque el equipo venía de dos partidos sin perder, una victoria y un empate. Se jugaba en casa dos partidos seguidos. Y el primero de ellos, la decepción de no ganar, pero sobre todo la imagen del equipo. Se veía la gente muy decepcionada. Era importante, efectivamente. Y confiábamos en poder tener una inyección de impulso para el partido el próximo domingo, que confiábamos en poderlo superar con éxito. Pero efectivamente, todos nos llevamos una decepción, pero en el deporte y en el fútbol, finalizado el encuentro, hay que levantarse y hay que pensar ya en el próximo con ganas, con optimismo y esperando y luchando para poder conseguir el triunfo. ¿Desde el club se plantean algo más o tiene que estar esto en manos de José Luis Martí y de los jugadores para encontrar soluciones? Yo creo que ellos son conscientes, y lo han dicho públicamente, tanto el entrenador como algunos jugadores que se han manifestado públicamente, que son los principales impulsores de un cambio en el terreno de los resultados. Yo encuentro el equipo, como decía anteriormente, muy cohesionado. Nos falta a lo mejor un poquito de serenidad y concentración que impidan cometer algunos errores que de no haberse producido tendríamos tres, cuatro o cinco puntos más y ahora mismo no estaríamos hablando en estos términos. Digamos que tienen todavía más paciencia ustedes desde el club que el público, que parece que a punto de perder. Bueno, yo creo que la paciencia es importante y la serenidad. Más que la paciencia, la serenidad es cuando se tiene confianza en nuestras capacidades. Y el club tiene plena confianza y también lo tiene el conjunto en sus capacidades. Siempre he dicho que la confianza en nuestras capacidades y la unidad interna y externa del equipo con el conjunto de la afición son dos ingredientes muy importantes para terminar alcanzando el objetivo que perseguimos. Hay que tener un poquito de serenidad todavía. ¿En consecuencia, nada de medidas drásticas a corto plazo? No, a corto plazo lo descartamos. Ya hemos comentado, también venimos trabajando desde hace tiempo en la posibilidad, en el estudio, en el análisis. Le corresponde sobre todo a la parte deportiva, a los responsables deportivos, al entrenador y a la dirección deportiva, al secretario técnico en la identificación de aquellos puestos donde convendría reforzar el equipo. Y si ha lugar y encontramos los jugadores que buscamos, el equipo se puede reforzar sin perjuicio de que el club está muy contento con el conjunto de la plantilla actual. ¿Se agarran ustedes con un clavo ardiendo entonces a los refuerzos de enero para darle un salto de calidad al partido? Los refuerzos de enero están pensados básicamente para eso, para reforzar, para hacer un poquito más grande, más competitivo y más eficaz seguramente de cara al gol. Pero tenemos confianza en jugadores que han demostrado en el pasado que también son eficaces a la hora de meter goles y que por la razón que sea, hasta el momento, en este primer tercio del campeonato, pues no han dado de sí todo lo que son capaces y estamos seguros que aparecerán esas opciones de marcar goles que algunos, que están en la cabeza de todos, pues están en números por debajo de lo que han sido temporadas anteriores. Aprovechando que está aquí el presidente de la Liga, ¿ya tiene claro cuál es ese límite salarial con esa venta de enano? ¿Cuánto les pueden dejar gastar? Bueno, eso lo tenemos claro, igual que lo tienen claro todos los equipos, las normas y la disciplina en el gasto que impera en los últimos tiempos en la Liga, que es algo muy positivo para la estabilidad del fútbol desde el punto de vista económico, lo sabemos, nosotros conocemos las posibilidades que tenemos, ya he dicho en anteriores ocasiones que tal vez en términos relativos, en comparación con otros equipos y en gran medida como consecuencia de los ingresos tras la venta de enano, pues estamos en buenas condiciones desde el punto de vista económico para esos posibles refuerzos. Pero la clave en un mercado como el de invierno, que es un mercado difícil, está en encontrar el perfil del jugador que necesitamos y previamente en identificar bien ese perfil. ¿El objetivo sería no equivocarse, sería tener los refuerzos pronto, aprovechando esa teórica ventaja que va a tener el Tenerife con respecto a otro equipo? La dirección deportiva viene trabajando ya desde hace tiempo en la búsqueda de esos refuerzos, una vez identificado hasta donde, hasta el momento ya el entrenador, transcurrido este primer tercio, ha podido definir y la dificultad objetivamente para nosotros y para cualquier otro club está en encontrar en un mercado como el de invierno, que es un mercado más reducido por razones obvias, poder encontrar el jugador que necesitamos. Estamos trabajando en ello, todas las semanas hay diversas gestiones, el director deportivo no para y está en permanente contacto con representantes, con jugadores y con equipos de los que pudieran salir esos refuerzos para el Tenerife. En este momento es un poco pronto para poder precisar el nombre y los equipos de procedencia de esos posibles jugadores que se incorporasen en la segunda mitad de la temporada. Nunca se puede renunciar a estar arriba a lo máximo, esto es una competición, nosotros y los otros 21 equipos de segunda división. El objetivo, lógicamente, es, salvo el Sevilla Atlético como filial, que no lo puede hacer por razones legales, los demás aspiramos al máximo y semana a semana hay que ir midiendo las fuerzas con los demás. Saben perfectamente, mejor que yo, que estamos en una temporada posiblemente en la de mayor igualdad que se ha dado en las últimas temporadas en segunda división y fluctúa mucho la situación de los diferentes equipos. Es un tema simplemente matemático, ¿no? Si nosotros tuviéramos tres o cuatro puntos más de resultados que ustedes tienen seguramente en la cabeza, igual que yo, pues estaríamos ahora mismo entre los siete o ocho primeros equipos. Estamos donde estamos, hay que seguir luchando y lo importante es no perder confianza en nuestras posibilidades. ¿Alguna novedad en las renovaciones? ¿Están más cerca? ¿Vitolo, Jorge, Visto González? Estamos también trabajando, la dirección deportiva y todos los que nos concernidos en esas decisiones, en seguir avanzando en el proceso de renovaciones. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, seguimos un plan, algunas conversaciones son más lentas que otras, hay varias líneas de negociación abiertas y en las próximas semanas irán conociéndose nuevas renovaciones y en algunos casos con ampliación de contrato para más temporadas. Parecía que la renovación de Visto cogía camino rápido, usted dijo recientemente que no estaba atascada, que se seguía avanzando, pero si sobre todo está presentando alguna dificultad que no estaba inicialmente a lo mejor tan claro, tan manifiesta. Desde nuestro punto de vista no está atascada, hay conversaciones, cuando hay puntos de vista discrepantes hay que tratar de acercarse, hay que tratar de convencer con argumentos y a nosotros nos parece que por encima de todo siempre tiene que estar el interés del deportista, el interés del futbolista y también lógicamente estamos obligados a la defensa de los intereses del club deportivo, pero en este caso tratándose de un jugador de la cantera nos gustaría que todas las partes pudiéramos llegar a ese acuerdo más pronto que tarde. ¿Falta predisposición tal vez? ¿El jugador tiene interés también, muestra ese interés por renovar a su representante? Hasta donde nos consta, sí, la dificultad principal está en llegar al acuerdo en las condiciones en que se puede producir esa renovación y ampliación de contrato. Y por último, me gustaría solo saber si el club da por zanjado ya el incidente polémica con el hospital en Girona, si comunicado del club, comunicado del hospital, ¿se da por zanjado ya algo más que añadir? Desde nuestro punto de vista, tal y como lo hemos comentado en el propio comunicado, lo damos por zanjado. Es un poco lamentable que un aspecto colateral al fútbol haya generado esta polvareda. Para nosotros lo más importante ha sido desde el principio el estado de salud del jugador y eso va afortunadamente bien. Está mejorando hasta el punto de que, como todos saben, pudo jugar el pasado sábado. Eran las palabras de Víctor Pérez Borrego, director general del Club Deportivo Tenerife. Abordó todos los puntos habidos y por haber. No se va a mover Martí, no va a haber ninguna situación drástica. Se está analizando, se está sondeando las posibilidades de mercado, un mercado invernal que se aproxima. No van a fichar por fichar, sino buscar esos mitos blancos dependiendo de la posición que se quiera reforzar. Posiciones en las que yo desde aquí les pido un delanterito que no sea capaz de meter entre 15 y 20 goles a finales de temporada porque eso supondría... ¿Tú quieres al Cristiano Ronaldo de segunda división? Dilo ya. No, pero quiero al Cristiano... Lo veo complicado a estas alturas. No quiero al Cristiano Ronaldo que haya ahora. O Messi, o Messi. No quiero al Cristiano Ronaldo que está... Ahora, porque ese destaque no le mete un gol ni al arco iris. Bueno, abordó distintos temas. No se escondió ante ninguna de las preguntas que se le hizo en esa mini rueda de prensa que se formó allí. Y bueno, eso siempre es de agradecer que se dé la cara y que conteste a todas las cuestiones que se le lanzan. Nosotros cogimos también de manera privada al presidente del Cabildo, don Carlos Alonso, y bueno, le cuestionamos la importancia que tiene volver a tener este tipo de torneos aquí en la isla. Bueno, lo estábamos diciendo en la rueda de prensa, ¿no? Por un lado, nos permite destacar uno de los proyectos que para nosotros es más importante, que es Tenerife 2030, ¿no? Capacitar a los pibes y pibas, a los niños y niñas que tenemos en la isla para una isla mejor, ¿no? Es una isla futura. Y eso se hace impregnando valores, no solo capacitando, enseñándoles a mejorar los idiomas, también valores, ¿no? Y el fútbol es un vehículo muy importante para el desarrollo de valores. Y bueno, nos ayuda a que en la isla podamos desarrollar ese proyecto. Y después también tiene un impacto promocional muy importante, ¿no? En pleno invierno, jugando a una temperatura agradable, mostrando las ventajas de Tenerife como destino turístico, para la práctica del aire libre del deporte, es uno de nuestros principales atributos en la promoción turística, ¿no? Y por eso, pues desde que supimos el año pasado que no estaba en Tenerife el torneo, pues empezamos a trabajar. Ya hemos ido trabajando casi un año con la liga y con la fundación para volver a traerlo aquí a Tenerife. Hemos tenido la oportunidad en este invierno y vamos a seguir persiguiéndolo para tenerlo más tiempo, ¿no? ¿Y por qué entre todos los municipios de Tenerife se elige Puerto de la Cruz? Bueno, pues por el deseo de mostrar a un norte revitalizado, con un proyecto que tenemos detrás de mejora turística, volver a colocar al norte de la isla en el centro también de la promoción, ¿no? Y pues al final decidimos hacerlo en el Puerto de la Cruz, que tiene instalaciones y condiciones adecuadas desde el punto de vista hotelero y para adelante, ¿no? Con el apoyo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ya veremos otros años si lo vamos rotando y si mantenemos el torneo. En cualquier caso, como hemos dicho, liga y cabildo estamos ya trabajando en otras actividades que podemos traer a Tenerife en otros municipios. ¿Implica eso que habrá algún tipo de mejoras en el campo del Puerto? Sí, el Ayuntamiento se ha comprometido de aquí a final de año, pues mejorar determinadas cuestiones del estadio, como es por ejemplo los vestuarios y también el césped, para mejorarlo, no solo para este torneo, sino que ya sirva para que la instalación quede bien de cara ya para el año que viene, ¿no? Bueno, no escondo que en los últimos años Tenerife ha destacado en una actividad dentro del fútbol que promueve también la igualdad y que tiene también para nosotros un color importante. Este año dos colores incluso en primera división, pues algo vinculado a esa liga femenina que nos puede parecer interesante. Bueno, ya veremos con la liga cómo lo vamos desarrollando, pero va a ser un torneo importante. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife. Sí me consta que esto fue una cosa entre Carlos Alonso y José Ramón de la Morena para repescar y volver a traer este torneo a la isla. Estas propuestas había desde otros puntos de la geografía nacional e incluso... Como estamos hoy, ¿eh? Como estamos hoy. Sí, 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 vamos. Incluso, yo es que no sé si prefiero a Badaico o qué... Es que como lo estaba chinchando te digo, hoy me toca a mí la misión, hoy tengo yo que me... Pues me consta que esto ha sido una negociación mano a mano entre José Ramón de la Morena y Carlos Alonso, presidente del Cabildo. También pasó, evidentemente, como no podía ser de otra manera, don José Ramón de la Morena, uno que ha confiado plenamente, no solo en la liga de los chicos, sino también en Tenerife como sede. Ha sido capricho del propio José Ramón el tema de que esto empezara en Tenerife y que regresara ahora a la isla, algo que es de agradecer porque nos ponen un escaparate turísticamente y promocionalmente que es impresionante. Sí, lo hemos recuperado, ¿no? Que al final ya no quiero mirar ni lo que se dijo de mí, ni siquiera culpable, ¿no? Lo que quiero es que se ha recuperado y que aquí estamos y que este es el escenario que a mí me parece que es el más ideal, el más idílico. Me parece que vamos a cumplir ahora ya, no sé si son 21 años. Bueno, felicidades, felicidades y me alegro mucho de estar aquí otra vez. ¿Por qué Puerto de la Cruz? ¿Le han comentado el porqué, su criterio también ha intervenido en esto? No, verás, te lo cuento. Aquí el que se movió con una capacidad tremenda fue el presidente del Cabildo con Antonio García Marichal, que se presentaron en Madrid y que me convencieron, me dijeron que no tomara en cuenta todas las cosas que se habían dicho de mí, porque claro, yo el año pasado quise que se hiciera en Arona. Me faltó suplicar, pero no recibí ninguna contestación, absolutamente ninguna. Nadie me dijo nada del Ayuntamiento de Arona, hasta lo último que yo he sabido de Arona ha sido hace 10 días que se presentó el alcalde con su concejal a decirme que querían recuperar el torneo para Arona. Y les dije que de acuerdo y que empezábamos a hablar, ¿no? Pero que este año ya nos habíamos comprometido con el Puerto de la Cruz, porque había estado el presidente del Cabildo y había estado el consejero, Antonio García Marichal, y bueno, les dije que yo encantado, que yo no quería que se fueran de Tenerife nunca, ¿no? Pero que yo a la Liga de Fútbol Profesional la tengo que presentar, las propuestas, las solicitudes que hay, las solicitudes que había, era el año pasado Miami, me parece que no sé si era Málaga, Sevilla y no sé las que había, ¿no? Al final la Liga del año pasado, pues entre las que había, decidió hacer Miami, punto, pero no lo pidió Arona nunca. Es más, yo les dije, oiga, que si no lo pedís, no os lo van a dar, nunca se pidió. Ahora sí, ahora han venido y lo han pedido. Bueno, pues ojalá, volvamos a repetir aquí el año que viene, ¿no? ¿Han limado a las perezas entonces con el alcalde de Arona? Sí, bueno, yo con el alcalde de Arona no las tuve nunca, las tuve con una nota que sacaron mintiendo, y la mentira es algo que no puedo soportar, porque yo vivo de mi credibilidad. Entonces, yo no puedo soportar ni aguantar que digan que yo he dejado tirado a nadie. O sea, yo mandé a mi propia hija a que fuera y la tuvieron esperando en la puerta casi dos horas, ¿no? Un día no la pudieron recibir, al día siguiente la recibieron, después de dos horas le dijeron que ya contestarían y yo estoy esperando todavía. A mí jamás me llamaron, jamás me mandaron una nota, jamás me mandaron un correo, jamás, jamás. Pero tampoco me lo tomé a mal, simplemente entendí que tenían otras necesidades y eso sí es entendible, porque un ayuntamiento tiene, antes que el deporte, pues tiene la necesidad de la sanidad, la educación, la seguridad de la gente, los viales. Yo entendí que, bueno, pues antes que ponerse a pagar al alojamiento de los niños, de los equipos, que no el mío, el mío me lo pago yo, pues antes que ponerse a pagar al alojamiento de los niños, pues digo, a lo mejor tienen otras necesidades y eso me parece válido. Y yo eso lo entendí así y así lo encaucé. Ahora lo que no entiendo y no soporto es que luego digan que yo he mentido, porque me digan, no, es que no se ha prometido, yo no prometí nada a nadie, entre otras cosas porque no me lo pidieron. Pero este año sí, este año vino el concejal de deportes, vino el alcalde, pidieron disculpas, dijeron que eran nuevos, que habían cometido una serie de errores que querían reparar y por mí encantado y, bueno, pues adelante, ¿no? Pues deja en el aire, José Ramón de la Morena, la posibilidad de que este torneo vuelva en próximas fechas al municipio de Arona. Habla al final de un malentendido, pero no deja pasar la más mínima para atizar al consistorio sureño, al municipio, bueno, al municipio no, a los dirigentes del municipio de Arona. También pasó Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Estaba, en este caso, no quiso atender a nadie de manera particular y privada, pero sí que ponemos sus declaraciones en la misma rueda de prensa. En primer lugar, yo creo que el torneo que ya vamos por la 21ª edición, ¿no?, que nació de la Fundación de José Ramón de la Morena, nosotros todos los años le damos las gracias que nos permitiese hace unos años ser parte de este torneo, que es parte de la Navidad de todos los españoles, ¿no? Ya no se entiende la Navidad, ese periodo de vacaciones de nuestros hijos, en este torneo, ¿no?, ocupando esas tres jornadas, pues la televisión de las diferentes cadenas de televisión, ¿no? Y hemos vuelto a la isla de Tenerife, ¿no? Aunque yo personalmente creo que nunca nos fuimos, ¿no? Yo pasé dos años de mi juventud, de mi niñez, en esta isla viviendo en la laguna, en Santa Cruz, y siempre es una isla a la cual le tengo mucho cariño, y ahora pasaba por la laguna, y digo, mira, por aquí, iba yo al colegio cuando estaba, ¿no? Pero es una isla con cariño, y hemos vuelto, ¿no? Y hemos vuelto por un tema que hay que decirlo, ¿no? La pasión con que desde el Cabildo y la ilusión que se ha tomado este torneo, pues nos ha llegado en el corazón a la liga, ¿no? Yo, la verdad que hoy, viendo la reunión previa, viendo las reuniones que hemos tenido en Madrid, se ve que es que quieren este torneo, tanto o más casi que nosotros, ¿no? Y lo quieren vivir, trabajarlo, no solo por la reproducción, si tiene, sino por el efecto que tiene incluso en la juventud de la isla y en los niños de la isla, el ejemplo que supone, ¿no? Y eso hay que recalcarlo, ¿no? Y estoy seguro que desde la liga haremos muchas más cosas con el Cabildo Insular, ¿no? Porque cuando tienes al frente de estas personas que toman esa ilusión en estos proyectos, uno sabe que todo lo que vas a hacer con ellos tendrá la repercusión necesaria, que no solo es que nos vean a veces en todo el mundo, sino que demos, enseñemos, que somos un deporte, hoy lo hablábamos antes, ¿no? De leer el código que tenéis aquí en la isla, que leéis, pues enseñar también que somos, transmitimos valores al mundo, ¿no? Transmitimos la isla, pero transmitimos también valores. Muchas gracias, ¿no? Le tengo que dar el cabildo yo a vosotros porque estáis en la línea de lo que creo que debemos hacer nosotros también en la liga, ¿no? Y no olvidarme que este año estrenamos no solo el Puerto de la Cruz, sino también estrenamos en medio de comunicación oficial, el diario Marca, que nos acompaña hoy aquí, que, como sabéis, es el diario más leído de nuestra España y, por lo tanto, gracias Marca por confiar en este proyecto. También estrenamos emisora Onda Cero, ¿no? Que podamos estar, que nos oyan, porque son Onda Cero todos los resúmenes que se van a ir haciendo en los informativos, ayuda a todo, a conocer, transmitir la isla y a transmitir los valores también, ¿no? Y también a Gol Televisión, ¿no? A la cadena que va a retransmitir el partido, muchísimos partidos y, si luego no me equivoco, pues Mediaset en uno de sus canales, pues bien cuatro, bien la sexta, retransmidirá también los grandes partidos de la semifinal final, ¿no? Yo creo que gracias a todos, al Cabildo, a Marca, a Onda Cero, a Gol y a todos los medios de comunicación que le vamos a dar la máxima difusión posible para tener mejores sitios. Gracias y estoy seguro que no es la primera ni la última vez que vamos a hacer más cosas con el Cabildo en su área desde la liga. Muchas gracias. Javier Tebas, que no deja indiferente a nadie. Sí que me pareció curioso, mira, dos años viviendo a este hombre aquí. Sí, no, no, no. Su padre militar tuvo dos años destinado aquí y, bueno. Bueno, aquí, hombre, Tenerife, turísticamente hablando, es un destino muy llamativo. Hombre, yo creo que se le pudo haber quedado un poquito de esa gracia, esa gracia lagunera. Yo estuve cuatro años viviendo en Madrid, en la península, y no cambio... ¿En España? Exacto, sí. Y no cambio Madrid por Tenerife. No, ni tú ni nadie. El clima, el ambiente, lo agradable que es la gente aquí, o sea, ¿no? Yo estuve a punto de quedarme a vivir en Madrid cuando vi el frío que hacía. Dijiste, por cierto... Me costó una semana que los huesos se me calentaran. No sé si escuchaste, yo creo que Badaico ya llegó de comerse un bocadillo. Sí, escuchaste, estaba ya por ahí. Estaba, sí, sí. Madre mía, ¿cómo se nos quedó el chico amarillo? La madre tranquila, que esto... Está vivo, está vivo. Usted sabe mejor que nadie que con medio kilo de albóndiga esto queda totalmente solucionado. También pasó por nuestros micrófonos el alcalde del Puerto de la Cruz, o el todavía alcalde del Puerto de la Cruz, porque según estaba escuchando en semanas anteriores a Daylos Cañizares en el Nocorrás, que es peor, pues la cosa parece un poquito tensa en el municipio norteño. Evidentemente, habrá que hacer una serie de mejoras en el campo de fútbol del Peñón, un campo de fútbol que es muy antiguo, que es bastante viejo y que en breve, en no mucho tiempo, será demolido y trasladado a otro punto. Y bueno... Hay presupuesto ya de eso, inversión, se sabe más o menos cuántos... Vamos a escuchar a López Afonso. Una importancia capital. Para nosotros es trascendental el poder desarrollar eventos de este tipo, que afiancen nuestra marca como destino turístico, que a través de un vehículo tan importante como el deporte podamos llegar a millones de hogares en todo el territorio nacional y también en este caso, incluso en territorio ya internacional, en algunos casos que coincide con destinos turísticos, con mercados turísticos a los que queremos llegar mejor y la posibilidad de que haya equipos internacionales en el torneo, donde luego se va a ver la promoción que hagamos del mismo, pues es para nosotros clave en todo esto. ¿Qué es lo que se llama López Afonso? Bueno, habrá que hacer una serie de obras, unas obras de mejora en ese campo de fútbol, en el campo de fútbol del Peñón, sobre todo en la zona de vestuario, el césped que ha tenido en los últimos meses un montón de quejas por todos los equipos que han ido a jugar ahí, pues se han quejado del estado del césped. Se va a condicionar, se va a mejorar, se va a hacer unas instalaciones pues bastante mejoradas de cara a este torneo y bueno, al final uno lo que piensa es tanta mejora, tanta historia para que dentro de uno o dos años termine demoliéndose el campo de fútbol. Bueno, todo sea por la promoción turística no solo del puerto de la Cruz, sino también de la isla de Tenerife. ¡Guau! Sí, ¿no? Estábamos hablando ahora mientras veíamos el vídeo de lo del tema del campo de fútbol. Por suerte teníamos el micrófono cerrado, ¿no? Sí. No, 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 pero que estábamos hablando de lo del tema del campo de fútbol y la verdad que tienen que hacer varias mejoras, o sea que no es solo vestuario, césped, es gradas también, es la capacidad que tenga el estadio, toda la gente que se va a agrupar a ver esos partidos durante esos días y es lo que dices tú también, a lo mejor saldría más factible, no lo sé yo, yo no soy arquitecto, pero vamos, empezar desde ser un proyecto con un campo, con una instalación. de fútbol nuevo, se va a hacer un campo de fútbol nuevo porque en esa zona será la entrada y salida de los camiones del futuro deportivo del Puerto de la Cruz en caso de que se termine haciendo y evidentemente el campo de fútbol. Pero yo lo que, esto es como por ejemplo, te lo voy a poner en plan, ponlo, ponlo. Sí, a ver, esto es como el que construye una rotonda, la hace súper bonita y luego tiene que volver a picar para meter una línea de teléfono, un cableado o meter algo. Cosas que aquí no han pasado nunca. A mí me parece absurdo. Cosas que aquí no han pasado nunca. Aquí pasa cada dos por tres. A mí me parece absurdo, me parece absurdo mejorar un campo cuando luego se va... Ya, pero bueno, yo también te digo que me pongo a favor de la promoción de que el Puerto de la Cruz... Sí, que es mucha promoción turística, sí, pero me parece absurdo. Mira, ya estaba encontrando por aquí como un elefante en una cacharrería. Bueno, pues nos vamos a public. Ya después de todo... Ya lo debatimos luego. Ya lo debatimos después. Una inmensa alegría que un municipio al que tengo tanto cariño como es el Puerto de la Cruz pueda albergar este tipo de eventos porque también supondrá que los hoteles hagan una serie de mejoras y una serie de propuestas interesantes de cara a estos niños que los cuales se van a sentir mejor que en casa. Ya lo saben, del 27 al 29 de diciembre en el Puerto de la Cruz vigésimo primer torneo internacional de la Liga Parámises. Es que bien lo pronuncias, por favor. Y tendrán a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Sevilla, Betis, Valencia y Villarreal. Venga, ahora lo dices sin mirarlo. Y luego, y luego con carácter internacional, Paris Saint Germain, Juventus, Borussia, de Dortmund y el Mildesbrack. ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas de todo? No. 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 Nos vamos a publicidad, enseguida estamos con ustedes en tiempo de Tertulia y Badaico ya repuesto después de haberse mandado. ¿Qué te mandaste, Badaico? Una palmera integral. Una palmera integral, eso no se lo cree Miguel. Integral. Sobre todo lo de integral. Imagínate, el que esté sentado al otro lado del televisor diciendo que Badaico con una palmera integral. Nos vamos a publicidad, enseguida estamos con ustedes.